¿Qué estás haciendo, Adam? ¿Sabes qué día es hoy? Hoy es 6 de julio. ¿Qué tiene de especial? Hoy es el inicio de la fiesta de San Fermín. Tenemos que estar allí para el chupinazo pirotécnico. ¿Qué hace la gente en el primer día de la fiesta? En primer lugar, observamos el chupinazo pirotécnico y mañana es el primer día de los encierros. ¿Por qué este caso tiene este nombre? Es conocido localmente como San Fermín y se celebran en honor de San Fermín, el copatrón de Navarra. ¿Dónde y cuándo comienza? Desde 1941, el chupinazo comienza la fiesta al mediodía en la plaza de ayuntamiento. ¡Bueno, vamos! Mira, Adam, el cojete. Yo lo veo. ¡Fantástico! No mereces, en las relaciones toca sufrir a veces, así como sufrí yo por ti una y tantas veces. ¿Quién provocó el cojete? Decidió por el alcalde de la ciudad y es una persona de un grupo político del ayuntamiento. ¿Qué hacemos ahora, Devin? Ahora esperamos a que los fuegos artificiales... Hay fuegos artificiales de esta noche. Cada noche hasta que 14 de julio habrá fuegos artificiales en honor de la fiesta. No puedo, es para.